Soy de la zona, conozco lo que es la policía y como es algo serio para lo que es un futuro. Yo tengo 28 años, así que me pareció buena la idea, vine a anotarme. Veo que hay más seguridad, que están en todos lados, se ve la actividad policial, que antes tal vez no lo veías tan seguido en la calle. La expectativa personalmente es crecer, tanto en lo personal y en el trabajo. ¡Gracias!